El siguiente invitado, me hace el favor, venga por acá. ¿Nos paramos? ¿Nos levantamos? Ya, entonces. Perfecto. Venga, venga, venga. A ver la naricita por aquí, un segundito. ¿A dónde metí? Ah, me hubiera llevado con los ojos vendados. Mire lo que le tengo, no. Venga por acá para los clientes y para todos ustedes. Vean lo que tenemos preparados. Bienvenida una vez más, mi querida Dilma. Venga, el pico. El pico, el pico. Y el aplauso para Dilma. El ósculo, el ósculo. Hola. Dilma estaba como nerviosa porque me llamaba a ti. No, no sabía que si íbamos a bailar o que... Ah, pues bailemos, bailemos, no hay problema. Querida, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Vamos a preparar un postre que se llama Sinfonía de Frutos Rojos. Uy, qué rico. Este postre tiene algo diferente porque está endulzado con stevia. Realmente este postre fue creado para aquellos consumidores, los que les gusta mucho el postre, pero que tienen una restricción médica, que no pueden consumir azúcar. Además, Dilma, estamos en el mes de los niños. Mañana es el día específico de los niños aquí en Colombia. Eso se celebra desde el 2001. Y a los niños les gusta que los consientan más que nunca y sobre todo con postres ricos, qué mejor que hacerlo de una forma sana. ¿Qué necesitamos para este postre, Dilma? Vamos a trabajar con crema de leche. Ajá. Vamos a trabajar una salsita de frutos rojos. Esta salsita de frutos rojos lleva agradas, moras, fresas. Vamos a trabajar un yogur sin dulce, como estamos trabajando un postre que no lleva azúcar. Dietético, sí. Sin un gramo de azúcar. Vamos a trabajar leche. Esta leche es descremada, pues la leche descremada me ayuda a deslactosar. Y es lactosada preferencial. Venga, Dilma, ¿pero la crema de leche la podemos sustituir por una crema de leche baja en grasa? Sí, señora. Sí, se puede hacer. Podemos sustituirla. Pues lo ideal de este postre es que podemos hacer cambios. Ajá. El que no quiere este postre endulzado con stevia, pues aquí tenemos la stevia. Sí. Son dos cucharaditas que tenemos. Pues también lo puede endulzar con leche condensada, con azúcar normal. Pero es que la leche condensada entonces sería... Y funciona bien. Yo les puedo recomendar otro azúcar que se estaba poniendo de Moa ahorita y que también es muy sana, y es el azúcar de coco. El coco lo pulverizan y queda también super rico y es muy saludable. Podemos cambiar la stevia por ese azúcar que nos recomiendan mucho. O podemos cambiarlo en su efecto por leche condensada. No hay ningún inconveniente. O sea, realmente aquí la creación del postre de hacerlo con stevia es pensando en los consumidores que tienen estas restricciones médicas y también pues algunas personas que quieren consumir su postre, pero que también quieren cuidar su... Conservar la línea. Edilma, vamos a hacer replay porque muchas señoras... Especialmente para Mónica, se diría este postre. Muchas señoras o señores de pronto no tienen recordación absoluta de los ingredientes. Vamos entonces. Frutos rojos. Tenemos una salsita de frutos rojos. Que contiene... Stevia. Este... ¿Sí? Sí. ¿Qué más? También está endulzada con stevia. Tiene agrás. Agrás. Tiene fresas y moras. ¿Y cómo se prepara? Muy bien. ¿Este qué es? Los ingredientes. ¿Esto qué es? Crema. Este es crema de leche. Leche deslactosada. Leche deslactosada y descremada. Tenemos yogur sin dulce. Yogur sin dulce. Gelatina sin sabor. Gelatina sin sabor. Y la stevia. Tenemos aquí media tacita de agua. Sí. Que el agua la usamos para deslimar. Perfecto. Esos son los ingredientes. Nos puedes contar cómo se prepara la salsita de frutos rojos. Bueno, entonces esta simplemente podemos combinar partes iguales. De agrás, de mora, de fresas. Y la ponemos a cocinar con media tacita de agua. Podemos coger media libre de cada uno de los frutos. Sí. Media tacita de agua y la ponemos a cocinar. Esta cocción la hacemos para tener más durabilidad en los frutos rojos. Porque si la colocamos así, pues es un postre de que se va a fermentar muy fácil. Claro. Cuando ya hemos tenido una cocción más o menos de unos cinco minutos, agregamos la stevia. Para que no sea muy ácido al paladar, entonces endulzamos con un poco de stevia. Hay una dosis máxima de stevia porque hay personas que no les gusta utilizarla porque le sabe como amarguito. Sí, realmente pues para esta proporción que tendríamos unos 750 gramos, utilizamos unos tres sobrecitos de stevia. Que eso con relación a gramos me hace tres gramitos de... Edilma, perfecto. Los ingredientes están perfectamente claros. Continuamos entonces. Estamos preparando unos deliciosos pastelitos para los niños y para toda la familia con Edilma. Ya tenemos los ingredientes previos, pero falta donde va a ir el piso, ¿no? La base, ¿cierto? Sí, es ideal para los postres utilizar algo horneado, puede ser una torta, puede ser una galleta. Lo importante es encontrar una combinación con la parte fría y la parte horneada. Acá en este caso vamos a utilizar una galleta que también está endulzada con stevia. Entonces realmente este postre lo podemos garantizar de que no lleva un gramo de azúcar. ¿Cómo se prepara? Se prepara, la preparación de una galleta es muy fácil, es coger harina, grasa, stevia, mezclar todos los ingredientes. Pues en su preparación lleva polvo para hornear, lleva bicarbonato, pues para que me ayude a dar una textura crocante. Sí. Y lleva nueces trituraditas para que esa nuez me ayude a dar ese cronce en el postre que es ideal encontrar en los postres. ¿Ese tipo de galletas también se encuentran en los supermercados? ¿Así de grandota no? No, pues realmente en la parte alimenticia, postres endulzados con stevia, galletas, pues se encuentra muy poco. Más que todo es en el mercado de pastelería de vitrina. Lo decía era porque de pronto la galletica ya estaba preparada y me evitaba tanto mezclar. Pero mire que hay galletitas que se consiguen en algunos mercados naturales, no de este tamaño, el galletón, pero sí como estas. Ah, bueno, perfecto. Pueden ser bolsioncitas individuales, se puede utilizar una galletita de estas. ¿Sabe qué es lo más lindo de este postre? Es que se puede sorprender a los niños invitándolos a cocinar con ellos, porque aquí no estamos utilizando, digamos, nada para cortar, ningún... ¿Cuál es los papás? Sí. Bueno, son los papitos con los niños. Sí, es una preparación muy fácil, es tan fácil que Hernán hoy me va a ayudar. Yo todos los días... Muy bien. Todos los días preparo postres, todo lo que va a trabajar. Aquí va a trabajar, entonces Hernán hoy me va a ayudar. No me vaya a regañar. ¿Dónde es que los preparas? Perfecto, entonces vamos a utilizar este bol. Primero vamos a colocar la crema de leche. Está concentradísima. Ajá. Entonces, listo. En el bol. ¿Cuánto? ¿Cuánto le ayuda? Sí. Entonces, vertimos. Aquí no vamos a utilizar ninguna máquina mecánica. ¿Toda? ¿Cuántas cucharadas? ¿Todo eso? Vamos a utilizar dos tazas aproximadamente. Ajá. Hernán, vamos a ver cuántas son dos tazas. Aquí a la crema de leche debemos de darle una incorporación de aire, batirla un poco, que lo vamos a hacer con ayuda de este batidor que tenemos aquí. Sí. Ah, puede ser con batidor manual o tiene que ser el batidor eléctrico. Sí, lo podemos hacer. Es tan fácil, por eso les digo, esta preparación es tan fácil. Si quiere, descarguémosla acá para que no se me canse mucho, Hernán. Sí, señora. Entonces le voy a ayudar. La fatiga, la fatiga. Gracias, maestra. Aquí por un lado. Entonces, por favor, le damos un batido suave. ¿Tiene alguna técnica especial el batir esta crema de leche para que no se corte, para que no le queden humos? Usted lo bate bien, ¿sí? Uuuh, ¿qué? Hay muchos, hay muchos. Póngame músicos, maldito. No recuerdo cómo lo bate. Póngame música, ponga música, ponga música, ponga música, ponga un tiqui-tiqui, alguna cosa de esas. El tiqui-tiqui, el tiqui-tiqui de Maluma. Espera. Perfecto. Ya ahí tenemos la crema. Pues le falta puercita a la mano. Sí. Enseguida vamos a hidratar la gelatina sin sabor. Les había contado, aquí tenemos una tacita de leche líquida. Descremada. Descremada. Y tenemos media tacita de agua que la vamos a mezclar con la leche. Siempre la gelatina sin sabor la mezclamos. Espera, 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 espera. Uy. Basta los tiqui-tiqui. Ya, me entró la energía de la batida, miren. Ya no más, Hernán. Ya no más, ya no más, ya no más. Le queda muy espumosa. Me endureció la crema. Al momento de hidratar la gelatina sin sabor, de pronto no lo hacemos de la forma correcta, ¿cómo es? ¿Con agua caliente, agua tibia? Siempre lo podemos hacer con un líquido, con agua, con leche, como mejor nos parezca. En este caso lo vamos a hacer leche combinada con agua y se debe hacer fría. Fría. Siempre que colocamos la gelatina debemos ir mezclando para que no se formen grumos y llevamos a calentar. Podemos calentar en estufa, en un horno microondas. ¿Cuánto en un horno microondas? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Normalmente podemos darle dos minuticos y mezclar realmente la gelatina cuando la colocamos en un postre. No debe superar los 50 grados centígrados. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si tenemos algo aquí frío, algo caliente, entonces simplemente lo que hace es que no se homogeneiza bien. Si la tenemos muy fría, entonces la gelatina inmediatamente con el frío de la crema empieza de una vez a gelatinizar la mesa sin hacerlo proporcionar en toda la mesa. ¿Cómo son las proporciones de gelatina y el líquido? Normalmente uno como pastelero siempre equilibra las recetas. El total de ingredientes, más o menos entre un 2 o un 3%, dependiendo de algunos ingredientes, por decir algo, cuando tenemos frutos ácidos, preferimos utilizar un poco más de gelatina porque siempre el ácido desactiva un poco la función de la gelatina. Entonces es importante saber equilibrar, sobre todo para postres que uno quiere para cortar, entonces que esté en su consistencia ideal. Ahí ya se puso más espesita la leche. Sí, ya. La llevamos a calentar. Perfecto. Y Hernán nos va a ayudar por este lado a homogeneizar la crema con el yogur. ¿Homogeneizar es vertirla acá? Sí, y mezclar. Tiki-tiki, por favor, alba, alba, alba. Música nuevamente porque a Hernán le gusta la preparación de los postres, pero bailando. Y dice. Revuélvelo, 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 revuélvelo. Revuélvelo. Debe ser más fuercita acá, no tanto en la cadera. Sí, no, huele tan concentrado en el movimiento pélvico. Muy bien. Tiene que quedar como un solo producto. Huele rico, ¿no? Sí. Huele delicioso. Este yogur huele tan sabroso. Perfecto. Vamos a colocar por último. Ah, no se olvida. Ah, la stevia. Claro, nos iba a quedar más simple. Va a ser tres, listo. Muy bien. Aquí también el porcentaje de stevia es muy importante porque la stevia nos da sabores residuales. Entonces, pues, aquí tenemos que jugar con un buen sabor de un postre. Y pues también, pues, para aquellas personas que ya lo habíamos dicho que tienen restricciones de azúcar, entonces, pues, que también le sepa rico el postre. Claro. ¿La gelatina en qué momento se añade a esa mezcla? La agregamos al final. Al final. ¿Ya? Sí, perfecto. Uy, le quedó muy bien. Con picos y todo. Ya está aquí previamente caliente. Ajá. Y simplemente es mezclar. Y volvemos a mezclar. Por favor. Tiqui, 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 ojo, maldito, tiqui, tiqui. Sí, sí, tiqui, tiqui no es lo mismo. ¿Cierto? No, es lo mismo. No, no le cuaja. Uy, me cambió la música. Para que le dé más agilidad. Perfecto. Ya tenemos... Para que le apresure. ¿Ah, ya está listo el postre? Sí, ya está listo. Así de sencillo. Nos podemos ayudar con esta espátula, que es de caucho, entonces ayudamos a que se homogeneice perfectamente. Que es una maestra, mire. Entonces, es de esta forma, Hernán. Sí. Para el próximo lo hace mejor. Sí, gracias, Edilma, pero muy bien. Bueno, se le celebra el esfuerzo. Sí, perfecto. Lo servimos, aquí recomendamos usar moldes de aro para que su desmoldada sea mucho más rápida, más fácil. Entonces, yo lo que hago es servir una parte del postre y colocamos en su centro. ¿Se debe llenar hasta el tope o eso crece? No, vamos a colocarlo a la mitad. ¿Como la mitad? A la mitad, más o menos. Y aquí le damos un golpecito como para emparejar. Ah, para esa. Ah, claro. Hice regueros. No importa. Y en su centro vamos a colocar los frutos rojos. Entonces, ¿quién me va ayudando por acá? Claro que sí, claro que sí. Y yo voy sirviendo el postre. Los grandes. El grande. Perfecto. ¿Para cuántas porciones más o menos alcanza esto que acabamos de preparar? Este utilizamos una porción individual. Sí. El grande podemos sacar básicamente ocho o diez porciones. Sí, uy, rinde bastante. Después de esto, ¿qué falta? ¿Meterlo en la nevera o cómo se cuaja la cosa? Cuando ya lo tenemos listo en su preparación, entonces simplemente lo llevamos a la nevera más o menos un tiempo de treinta minutos, cuarenta y cinco. Sí, colocamos por acá y dejamos parte de frutos rojos para su decoración porque lo vamos a decorar el día de hoy. A veces uno por afanado, ay, mire, qué estilo tan lindo, con diseño y todo. Pensé que iba a ser una M. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Señor. Que Gabriela y Patricia estén viendo esto y me pongan a cocinar el fin de semana. Seguro eso lo podrán hacer el fin de semana. No les va a contar, Mónica. No, yo sí les voy a contar. Sí, además que ellos lo verán en YouTube también. Son un experto ya. Sí, con esa. Te quería preguntar. No, pero casi para la decoración, hermano. Entonces le quito. Es más poquito. Le quito, entonces le quito. Se le fue la mano con la dosis. Sí. Te quería preguntar una cosa. ¿Esto se mete a la nevera o al congelador? Porque a veces uno por afán para que las cosas se cuajen más rápido. Las mete al congelador. ¿Se puede o se cristaliza? Podemos llevarlo a congelación si tenemos mucho afán. Si se nos llega a congelar, entonces hay que descongelar en refrigeración. Si nosotros calculamos bien el tiempo, entonces no hay necesidad de descongelar, sino que simplemente sea una textura de gelatina, diciéndolo así, que todos conocemos la textura de la gelatina y ya está listo para servir. Que quede compacta, pero con movimiento de gelatina. Exacto. Y aquí es muy importante, por eso el equilibrio de la gelatina, para que no nos queden postres duros que pierden también su sabor, porque cuando colocamos demasiado gelatina... O queda muy cauchudo. Exacto. Sí, esa es la palabra ideal. Cauchudo. Ven, ¿esto lo podemos retirar ya? Vamos a terminar de servir acá. Y esta galleta ya es mía, ¿no? Digo, sobró. Sí, claro. ¿Puedo llevar? Hernán, no comparto, no sé. Chao. Terminamos y llevamos a la nevera. Aquí tratamos de... ¿Cuánto tiempo en la nevera después? 30 minutos, máximo 45. Cuando tenemos una temperatura de 0 a 5 grados centígrados en la nevera, ese tiempo se nos Y después ya... Es decorar. ¿Decorar? Es lo que va a hacer ahora, Hernán. Más. Más. Hoy le tocó todo el trabajo, Hernancito. Listo. ¿Y ahora qué toca? Listo. Esto se va para la nevera, nosotros ya tenemos preparados uno, unos listos ya como por arte de magia para evolucionar, para agilizar. Para decorar, para que se den cuenta cómo quedan los postres. Quedan divinos, parecen peloncitos. Con cuidado, con cuidado. Ay. Con cuidado, con cuidado. Ay. Llegó a salvo el postre aquí. Sí. Un poquito mordisqueado, pero ya va bien. Aquí lo que hacemos es colocar frutos rojos en la parte de arriba. Ay, qué rico. Y colocar unas fresitas para decorar. Ajá. Los frutos rojos se pueden variar. Si alguien de pronto no tiene graso o no lo consigue. Arándanos. Mónica, ¿me ayúden? Sí, perfecto. Señora. Son tres opciones que se pueden cambiar. Se pueden cambiar. Esto cada uno va a tocar partirlo como en ocho porcioncitas para que alcancemos a comer todos. Será que no nos alcanza. Véalo. Véalo. Le está metiendo el dedo. Esto no se puede hacer, Hernán, en la preparación de alimentos. ¿No? ¿Por qué? No, ¿cómo así? Perdón. ¿Me permite? Lo que hacemos es cortar las fresas a la mitad y las colocamos. Ustedes quieren colocarla en forma desordenada. ¿Y se le dejan las hojitas? Le dejamos las hojitas. Es una recomendación para la fresa. Pues siempre las lavamos, las secamos para que mantenga la fresa más fresca. Se le deja la hojita porque por ahí es que ella respira. ¿Ah, sí? Entonces, si se la quita la hojita. Pero eso es un secreto maravilloso. Uno siempre tiquiti le quita la hoja. Y a veces uno dice, ¿pero por qué me he entregado en este pastel con las fresas con matas? Y no hace eso, señor. Si ustedes van a una pastelería, siempre van a encontrar la fresa. Sí. O sea, pastelería que se respete, tiene que tener las hojitas en la fresa. A propósito, ¿dónde encontramos este tipo de postres, Edilma? Yo trabajo para el restaurante Yanúa. Es una nueva línea que estamos sacando de postres semifríos. Esto corresponde a la línea de semifríos. Y realmente tenemos tres puntos aquí en Bogotá. Hay uno en la 19 con 120 y pico. Con 150. Exacto. Hay otro en la 17 con 122. Cerca de un licencio. 17 con 122, sí. Y en el centro hay otro, ¿cierto? Y en el centro hay otro en el edificio Colseguros. Entonces, ahí podemos encontrar este tipo de postres. Entonces, hay otros que ya están endulzados con sacarosa, pues para sacarosa que es el azúcar. Para aquellas personas que han estado detalladamente observando a Edilma, pues aquí están los pasos que los van a encontrar. Ahorita al aire, pero por la tarde, ¿cierto? Los tenemos en nuestras páginas de redes sociales, en nuestra página, por si acaso quieren hacer un postecito de esta naturaleza. O si no, los invitamos a restaurar. O si no, los vamos a llanubiar. Nos vamos a llanubiar. ¿Se lo ha ido en la tarde? ¿No ha ido unas 11 en llanubia? No me han invitado. A las tardes de la tarde. Entonces, está especialmente invitada. Yo no sé si existe, pero hay unos roscones recién hechos con bocadillo. Aún existe. No, eso es lo máximo. ¿Y tienen genovesas? ¿Genovesas hacen ahí? Sí, tenemos todo tipo de tortas. Realmente, ya no se ha caracterizado por trabajar materias primas de alta calidad y aparte de eso, de que sean muy naturales. Todas estas salsitas las preparamos allá en casa, que eso lo hace mucho más especial, de mejor sabor, porque no es igual encontrar un relleno que ya sea industrializado a una salsita de estas preparadas en casa. Hoy vamos a consentir a los niños más venidos de nuestro programa. Vamos a degustar, porque para que haya democracia, hay que tener, perdóneme, Dina, porque vamos a darle paso a paso. Y con eso me cuentan qué tal está el poste. Señor, tú, tú, por favor, a los muchachos, yo a las niñas, si te parece. A los más chiquitos. 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 Venga, yo mientras Marito le se quita la timidez, yo voy, por ejemplo, a nuestra niña de Community Management, que nos ayuda. Acá, muerde el bizcocho. Vengame para acá. ¿En qué cámara estoy? Ninguna. Aquí, aquí, Vini. Con la dos, con la dos. Coja la fresa. Sí, coja la fresa, es para ti. Gracias. Y por favor, come. ¿Está bueno? Delicioso. Sabroso, sí. Muy bien. Con un tal y todo. Para Don Marito. Sí, Marito. Con todo el cariño del mundo, preparado. Ya era hora. Nada más y nada menos por Hernán. Ya era hora. Por eso, más chiquito del programa. Venga, y al más peludo, al más peludo. Al más mechudo. Al más peludo. Esto dicen que es bueno para combatir un poquito la calvicie. Adiós. Eso, pero tranquilo, coma. Tranquilo, coma, 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 fresco. ¿Está bueno? Está buenísimo. Hernancito, este, para Don Albertico. Esto tiene poderes afrodisíacos. Me hace el favor para que consientas, Fernancita, también esta noche. Oye, que llegó bien trajinado de San Andrés, ¿no? Sí, llegó bien bronceadito. Pero vio blanco y ojeroso, socio, hágale, hágale, tranquilito. Y este grandote sí lo vamos a compartir entre todos más adelante. Bueno, Edis, omega, Edis, un niño, en vez de estar tomando usted por allá fotos todos. Está bien. Coma, hermano, coma, coma, ni más faltaba. Un aplauso grande para Edis. Muchas gracias. Aprendí con su merced mucho. ¿Cuándo me va a volver a dar clases? Cuando quiera volvemos por acá. Me vuelve a invitar. Bienvenida. Aquí estamos preparados. Pero bienvenida a eso. Tenemos una cantidad de postres para enseñar. Bienvenida, Edis. Muchas gracias.